Tuvo una muy buena actuación, aquí vemos el segundo salto, 15,587, eso es muy buena noche. Sí, fíjate que se va a la segunda posición, tiene posibilidad de medalla de plata por el momento. Y el mexicano Javier Cervantes, quien ha tenido problemas de lesión en el hombro, le fue mal en el caballo con arzones por lo mismo. Muy buen salto, este chico que tiene experiencia pero viene de juvenil, le tocó estar en los Juegos Olímpicos Juveniles, donde clasificó a la final en el segundo lugar y ya en la final no le fue muy bien, quedó en séptimo. Pero es un gimnasta que tiene mucho talento, muchas características naturales para llegar muy lejos. Y pues ahora lo vemos, acaba de subir a mayores y ya está en unos Juegos Panamericanos. Con mucho aplomo celebró ese primer salto, todavía no han liberado la calificación de Cristina Bakulic, se ve que se están tardando un poquito porque puede estar peleando el primer lugar, pero no. Se queda segunda, 13.925, así que por debajo de los 14 puntos, solamente Ana Sofía Gómez de Guatemala ha podido rebasar 14 puntos. Es que realmente la dificultad que tiene la gimnasta de Guatemala es mayor, tiene un grado de dificultad increíble y que haya realizado una buena rutina, pues sin problemas. Muy buen salto, excelente altura. Ahí vemos, pues qué bueno para México, realmente puede ahí estar, pues si Dios quiere, buscando medalla, ¿no? A lo mejor no sé si el primer lugar, pero puede estar ahí, cerca, cerca. Su primer salto recibió 9.1 de ejecución, muy buenos para Javier, ahora hay que esperar el segundo para hacer el promedio. Él clasificó, digamos, último en esta lista de salida, pero creo que último no va a quedar, va a quedar más arriba. No, hemos visto.